Milton edita, 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 Milton edita, edita, edita Hola Pelaos, bienvenidos a un nuevo video Antes de comenzar te invito a que te suscribas, así me estarías apoyando un montón Y bueno Pelaos, para este tutorial de Aros Tumblr, por decirlo así, solamente abrimos la foto que vamos a editar Nos vamos donde dice dibujar Aquí vamos a ir a la opción que está por aquí, que es de unas figuras Ok, esperen, entramos a dibujar Y vamos aquí a estas figuritas, aquí vamos a seleccionar el círculo en trazo Y le subimos la opacidad al 100, o el tamaño al 100 Escogemos el color blanco y vamos a empezar a hacer los aros, así es, enredor del cuerpo Con el borrador vamos a borrar esta parte de aquí para que parezca que está también por detrás de la persona Vamos a agregar los que ustedes quieran, si les gusta uno, si les gusta dos, si les gustan tres La cantidad que ustedes quieran, en este caso yo voy a añadir lo que son dos Para dejarlo así, para mostrarle más rapidito Ok, vamos a empezar a añadir otro Aquí está Recuerden que esta opción tiene que estar en trazo Acomodamos Seleccionamos el borrador y borramos, para que parezca que está por detrás de la persona Ok Una vez aquí, también pueden añadir otro más Aquí mismo En dibujar Figuras Trazo Grosor completo Color blanco Y listo Añadimos acá Con el borrador Vamos a empezar a borrar Recuerden que también pueden cambiar el horizonte como por acá Vamos a borrar por aquí también Y listo, vamos a dejarlo así Una vez aquí que estén listos los aros Nos metemos aquí a la opción del pincel que está al lado del borrador Aquí nos vamos a buscar un color que quieran En este caso yo quiero un verde Ok, un verde Nos metemos a la opción del pincel La configuración tiene que estar así Tamaño 43, opacidad 100 La dureza Vamos a subir la dureza como un 40 por decirlo así Vamos a dejarla por un 40 y listo Ahora lo que tenemos que hacer es dibujar por encima de los aros De la siguiente manera, no importa que se salgan No tiene que quedar perfecto No importa que se salgan, vale Una vez dibujado nos metemos al apartado de aquí de estas capas Y donde dice mezclar le vamos a poner iluminar Donde dice normal, perdón Y vamos a borrar esto porque por alguna razón, no sé, algún bug quito el aro de arriba Pero la idea es que queda así Luego nos vamos a la opción de pinceles Y en pinceles vamos a buscar lo que son como unos destellos Unas estrellas por decirlo así Las que a ustedes más les guste En este caso voy a escoger esta Y vamos a empezar a ponerlas por encima de los aros para que le dé un efecto más tumbler Por decirlo así Solo queda dar toquecitos y listo Por último cuando ya tengan terminado le dan en aplicar Y pueden irse al apartado de efectos y agregarle algún efecto Puede ser aclarar Y también pueden ir a máscaras A la opción que dice luces Y ahí escoger una luz Y listo, estaría terminado Oiga, presten atención Milton Chávez ya llegó Una cuenta de YouTube hace dos años Se creó con esfuerzo y dedicación Vídeos, la vídeo